Gracias por ver el video Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus paridos reflejos con las sombras de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde acondigo tuya estúpida, tuyo es tu querer Vajo el amor y al de las estrellas que con indiferencia ven Con la mente machista, de repente nunca crearon mis pies Y sentir que es un sombra la vida Que veinte años no es nada, que es de brinda mirada Errante en las sombras, te busca y te logra Y vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo Y hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos nunca ven mi soñar Pero el día cero que murre tarde o temprano te quiso andar Y aunque no olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escogiendo una esperanza mide Que es toda la fortuna del corazón Y ahora Volver Volver Con la flema y la china Después en tiempo platear con mi cielo Sentir Que el sol no sablo la vida Que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Divin con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy llora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!